Las vacaciones de Sánchez en Marruecos, atención, sin aclarar el escándalo de Pegasus, irritan a otros partidos. Bueno, yo añadiría sin aclarar el escándalo de Pegasus, sin aclarar el escándalo de la cesión del Sáhara, sin aclarar los negocios de una persona muy cercana a él, que se ha ido de vacaciones con él, sin aclarar por qué Marruecos directamente ayuda al Partido Socialista y quiere que él sea el presidente de gobierno, sin aclarar, sin aclarar, sin aclarar. La verdad que este hombre, amigos, ¿se acuerdan cuando los moros invadieron España? Y tenían sus señores feudales títeres que quedaron de los visigodos. Pues este es un señor feudal títeres desde Marruecos directamente. Bueno, es que todos los traidores a España y, por tanto, a los españoles están reunidos en ese gobierno. Están Eta Bildu, está el secesionismo catalán, está el marxismo absoluto que quiere la ruptura de España y una dictadura marxista. Y, evidentemente, pues falta el del sur marroquí, Marruecos, que nunca ha querido especialmente a España. Y, precisamente, el presidente del gobierno de España está veraneando en un país que es el que nos está, además, invadiendo. Invadiendo, sí, invadiendo, dígalo, porque nos ha invadido Ceuta, nos ha invadido Melilla. Bueno, en Melilla no, pero nos ha invadido las Islas Canarias. Y, amigos, es un país hostil, hostil contra España. Y que hay que tener en cuenta el tema de Nigeria. Es decir, todo el Sahel cada vez está más inestable. Del Sahel es de donde vinieron las invasiones de los almohades, aquí en España. Es decir, el terreno es muy resbaladizo y Pedro Sánchez está con todos los enemigos de España y del bienestar de los españoles.